Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca del Media 10 de NewTek Hola que tal, como están José Luis Amas de CineDigital.tv Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un equipo de NewTek NewTek es el fabricante de TriCaster, este switcher del cual ya hemos platicado en múltiples ocasiones y sobre el cual ya también en muchas ocasiones hemos comentado y ellos fabrican este equipo que se llama Media 10 es este equipo que tenemos aquí en pantalla y es un equipo que es un sistema de distribución de media tanto para media en vivo como para media en streaming entonces es un equipo que tiene características muy particulares y que resulta muy interesante para ciertos escenarios de hecho nuestros amigos de NewTek nos hicieron un favor de prestarnos esta unidad hemos estado jugando con ella ya desde hace un par de semanas y nos ha parecido sumamente interesante sin embargo si necesitamos que un experto nos platique un poquito más acerca del equipo y el día de hoy nos acompaña Adrián Bazán Adrián ha estado con nosotros, ya lo ubican, estuvo con nosotros en NAB y está aquí el día de hoy para platicarnos acerca de este equipo Hola Adrián Gracias José Luis por tenerme aquí, un saludo a ti y a tu auditorio Pues que nos puedes platicar acerca de este equipo del Media 10 de NewTek Claro que sí, Media 10 es un producto que hicimos en conjunto con la gente de Woza para poder proveer a los usuarios que requieran un encoding profesional y aparte tener cuatro codificaciones al mismo tiempo poder ofrecer una solución integral a las demandas que ahora el mercado requiere en el área del streaming Oye, ¿y en qué casos o cuál es el escenario o los escenarios ideales para utilizar un equipo con estas características? Es un equipo bastante versátil que puede ser utilizado en diferentes escenarios y en diferentes escenarios Por ejemplo, cuando el usuario necesita tener diferentes resoluciones para poder mandar a su CDN Supongamos que tu CDN te pida tener que enviarles tres resoluciones independientes de tu mismo material Este equipo te permite tener las tres resoluciones a diferentes bitrate Y aparte te sobraría una más para poder tener un CDN diferente o un backup de transmisión Otro escenario posible sería tener cuatro señales completamente diferentes para que tú puedas estar mandando a diferentes o al mismo CDN diferentes cosas o situaciones o videos ahí mismo Otro escenario que a nosotros nos parece bastante interesante Sobre todo en el área de Latinoamérica Es cuando tú necesitas enviar el mismo material pero con diferentes audios Supongamos que estás haciendo una conferencia donde tienes traductores simultáneos y quisieras estar enviando todas esas traducciones independientes en tus streamings También pudiera ser solucionado con este dispositivo Y por último, por ejemplo, cuando tú necesitas estar transmitiendo material ya sea afuera de internet o en tu intranet poder estar dando servicio a usuarios sin necesidad de estar tú mandándolo hacia un CDN independiente Esto te permite que tú seas tu propio CDN Por lo tanto, vas a poder controlar ese contenido Quien entra, quien no entra Y es bastante versátil en ese sentido Oye, nos comentas que el equipo se puede utilizar sin necesidad de salir de internet Es decir, a lo mejor dentro de la red interna de una empresa, de una escuela, etc. Sin embargo, para muchos la pregunta es ¿No se satura más o menos cuántos usuarios simultáneos me puede soportar un equipo con esas características? Esta es una pregunta bastante interesante Sobre todo porque cuando uno necesita distribuir contenido internamente Generalmente ahorita lo que se está haciendo es se está posteando en un CDN Pero entonces toda tu carga de los usuarios estarían yendo externamente hacia ese CDN Consumiendo todo el ancho de banda O en otro escenario es que tú estás transmitiendo contenido un poco sensible Que no puede estar fuera de tu misma organización Y es necesario hacer esa transmisión internamente Para esto, el Media 10 te va a poder soportar hasta mil usuarios concurrentes A un megabit por segundo de bitrate Oye, y en términos de cantidad de contenido Vemos que el equipo soporta hasta cuatro contenidos diferentes O el mismo contenido en cuatro variantes distintas Yo puedo configurar, por ejemplo, que un video vaya en streaming a YouTube Otro video vaya a Facebook Live Y ese mismo video vaya a la mejor en otra resolución A un tercer punto Y que un cuarto video completamente diferente se distribuya dentro de mi red Tú vas a tener cuatro encoders Y tú los vas a poder configurar a como más tú quieras Puede ser la misma fuente de señal a diferentes resoluciones Puede ser diferentes señales a un mismo CDN O inclusive puede ser el mismo bitrate a diferentes CDNs En cada uno de los cuatro encoders Realmente es bastante versátil en la forma de trabajar Y una de las cosas más importantes es que Tú te vas a tener en tu primera capa La capa desarrollada por NewTek Donde el usuario lo único que va a tener que hacer Es presionar un botón Y con eso ya estarías haciendo el streaming Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con el contenido que no es en vivo? Contenido bajo demanda Nosotros trabajamos con empresas Y generamos mucho contenido de capacitación, etc. Y bueno, todo este contenido está grabado Sin embargo, los usuarios tienen que verlo Dentro de la empresa Es decir, es contenido que no es en vivo El equipo nos funciona para ayudar a transmitir este contenido Ese contenido bajo demanda dentro de la red de la empresa Esta es una de las características más interesantes del Media10 Donde el equipo nos va a permitir Aparte de hacer el streaming Vamos a poder tener o distribuir video bajo demanda Tú lo único que necesitarías sería agregar una NAS Un Network Attachment Storage Junto al Media10 Para poder tú darle el servicio A los usuarios de video bajo demanda Oye, para más información sobre este equipo Sobre Media10 ¿Dónde puede acudir la gente para conocer más? En nuestra página en www.newtech.com Y recuerden que si estamos en Latinoamérica La página es inteligente y geolocalizada Entonces va a estar en nuestro idioma Para todos los usuarios Perfecto, Adrián Pues muchísimas gracias En primer lugar por habernos prestado el equipo Para jugar con él Y en segundo lugar por haber accedido a esta entrevista Muchas gracias José Luis Gracias a ti y a tu auditorio Y esperamos vernos pronto Pues ahí está Una alternativa muy interesante Entendemos obviamente que no es un equipo para todos Sin embargo, como lo hemos venido comentando Es bien importante que conozcamos las alternativas disponibles en el mercado Que nos permiten solucionar ciertos temas O ciertos detalles de comunicación Como el caso del Media10 Pues si tienen alguna duda, algún comentario Por favor, visiten la página en www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!